Los diablos siguen aprovechando el tiempo de trabajo antes de encarar el duelo de la reclasificación en el que buscarán superar a Pumas en casa para sellar su pase a la liguilla. Con ello en mente entrenaron el viernes en las instalaciones de Metepec. La práctica de los diablos arrancó en punto de las 10 horas. El cuerpo técnico programó para el viernes un entrenamiento de descarga de movilidad. El equipo entrenó también el sábado de nuevo a las 10 horas en las instalaciones de Metepec. Con todo esto los diablos rojos de Toluca mantienen la mirada puesta en afrontar de la mejor manera el encuentro de reclasificación por lo que este domingo entrenaron en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas. La práctica consistió en una sesión de descarga, trabajo en el gimnasio de zona media, tren superior, movilidad de cadera y un trabajo de resistencia aeróbica de intensidad media baja. Los diablos tendrán descanso este lunes para retomar el trabajo el día de mañana en Metepec igualmente a las 10 horas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. No, no olviden suscribirse. Gracias por ver el video.